Tras declaraciones de dirigentes justicialistas de no estar de acuerdo con un frente electoral, con el oficialismo, el Chusoto, consultamos al gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, sobre este tema, no descartó ningún tipo de acuerdo, también dijo que no le cierran desde su partido las puertas a nadie, pero sí habló de la sumatoria de algunos sectores que ya lo acompañan para su reelección, habló del tema, dijo que la sociedad está exigiendo un recambio en la política. Nosotros seguimos trabajando sobre una alternativa y sobre un gran acuerdo político, social y económico, mostrando un frente electoral o una alternativa provincial en la cual se han incorporado distintos actores de distintos partidos, desde el PAC, desde algunos también del Frente por la Victoria, del PJ y referentes también gremiales y también del Partido Oficialista del Gobierno Nacional, le cambiemos, también se han incorporado al frente, como ustedes saben, de intendencias de Laupelo, de Corcovado y demás que se incorporan. Nosotros no le cerramos la puerta a nadie, lo único que le cerramos la puerta a aquellas personas que no quieran venir a sumar, que entiendan que la prioridad es la provincia, no cuestiones individuales, partidarias o mezquinas. Nosotros apostamos justamente a tener la provincia, como acabo de decir, una provincia de desarrollo, de producción y todas aquellas personas que se quieran sumar para el bien de la provincia, bienvenido sea. Nosotros no cerramos la puerta a nadie, queremos los mejores hombres, en cada uno de los sectores políticos esos hombres están. Lo que sí, hoy necesitamos un recambio de dirigentes, algunos dirigentes hoy tienen que estar por fuera de lo que es la política que tanto daño le hicieron a la provincia, porque la provincia no es de un año o seis meses que está mal, la provincia hace muchos vicios de arrastre que vienen y esas personas hoy han hecho mucho mal a la política y algunos de ellos están, y esas son las personas que yo como gobernador y como ciudadano y como votante no quiero para mi provincia. Gracias.